Comentarles que el PAN hemos iniciado una consulta ciudadana, una petición para que en un tema tan importante como el del salario mínimo pues podamos llevar para el día de la elección constitucional del 2015, ojalá podamos ahí en esa elección constitucional e incluir el tema para que entre análisis el incremento del salario mínimo, entre nuevos indicadores, se pondrán otras cosas, otros elementos para que nos indicamos que tengan un mejor ingreso. Para lograr eso, esa consulta del día constitucional de la elección, la elección constitucional, requerimos antes de eso que pase por la Cámara de Diputados, que pase por la Suprema Corte, que pase por el INE, la solicitud que estamos haciendo y para ello nos hemos fijado una meta a nivel nacional de 1.750.000 firmas. Ya se hizo la solicitud a la Cámara de Diputados el día 25 de julio, en persona de Rodríguez Doval, diputado federal, estamos en la etapa de la colección de firmas y no estamos pidiendo de entrada algún salario mínimo específico, número, lo que estamos solicitando es que puedan entrar otros indicadores, que se valore la pertenencia de poder modificar la manera en cómo se establece este salario mínimo por la Comisión Nacional de Salario Mínimo, y es por ello que estamos en esta labor pidiéndole a los ciudadanos su respaldo, su aprobación a través de su firma, en un formato que ya se elaboró en días pasados, que estamos nosotros difundiendo a través de diferentes medios. Esta actuación de firmas terminará el 29 de agosto de este mes y esperamos poder recabar el número total de estas firmas.